En este tema de las formas del futuro en inglés vamos a descubrir la manera en la que se diferencian y la manera en la que la utilizamos en nuestro examen Aptis. Entonces dicen formas futuras. Hay varias formas en inglés en las que usted puede hablar acerca del futuro. Usted puede hablar del futuro para entregar una predicción, para hablar de sus intenciones, de sus deseos, de sus planes, y de eventos que han sido agendados todos a futuro. Entonces vamos a revisar esta parte. Dice, por ejemplo, predicciones o hechos a futuro. La primera, podemos decir que utilizamos Will para futuros. Y este es un ejemplo. El sol saldrá a las 6 y 30 el día de mañana. El almuerzo hoy será de 10 minutos más extendido, más largo, más extendido que lo usual. Por ejemplo, dice que para el año 2050, todos los estudiantes tendrán sus propios computadores. Esa es una predicción. Todos los estudiantes tendrán sus propios computadores. Luego dice, si me ayudas, en condicional, lo vimos en la clase pasada, si me ayudas, te ayudaré. Ahora dice, piensas que ella vendrá pronto. Esa es esa tu predicción, tu opinión. Ahora dice, usted no pasará el examen si no trabaja más fuerte, más arduo, otra forma condicional. Luego dice, sé que mis papás no me dejarán ir a la fiesta. Es mi predicción, los conozco. Sé que no me dejarán ir a la fiesta. La siguiente, nevará en Navidad, es una pregunta basada en una predicción. Una persona te podrá decir sí, otra persona te podrá decir no. Y luego dice, sé que ella está enferma, pero volverá a la escuela mañana. Es mi pregunta. Entonces, para esas formas, en futuro, se utiliza el verbo will. La expresión will, el auxiliar will, el modal will. Luego tenemos otra. Entonces tenemos will y tenemos be going to. Entonces, este es el verbo to be. Entonces queda, I am going to, you are going to, he is going to, she is going to. Y así con los demás. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza para hablar acerca de la intención. Una intención es un plan. Un plan que ya hizo, que ya planeó desde el pasado, pero que me lo está diciendo en este momento. Entonces, si en este momento veo un libro, una publicidad de viajes y me doy cuenta en este momento que hay un vuelo por 100 dólares, digo, wow, lo compro. Pero eso lo decidí en este momento. Entonces, por eso se dice así, wow, lo compro. En inglés se dice así, en español no se dice lo compraré, sino que en este momento digo lo compro. Pero si ya había planeado este viaje, ya lo había y ya había ahorrado, por ejemplo, aunque valga 200 dólares el etiquete, igual ya lo había planeado. Entonces, ahí utilizo esta. I am going to buy it. Y en ese caso, es porque ya había hecho un plan, un ahorro y ya tenía el dinero. Mientras que en la primera oración lo acabo de ver, lo acabo de comprender y lo acabo de decidir. Esa es la única diferencia. Por ejemplo, vamos a comprar un carro el próximo mes. Ya lo habíamos planeado, solo que lo estamos mencionando en este momento, que vamos a hacer algo el próximo mes. Por ejemplo, voy a trabajar en un banco cuando salga de la escuela. Entonces ya es un plan, no es una sorpresa, es un plan organizado. Dice, en el próximo año voy a dejar de comer comida chatarra. Es un plan que he hecho para el próximo año. Luego dice, él no va a ir al baile. Tiene mucho trabajo. Es decir, él ya decidió no hacerlo, solo que lo estoy mencionando en este momento. Luego dice, no voy a ver televisión hasta que este proyecto de ciencia esté terminado. Es mi plan, es mi resolución, pero ya la tomé hace unos días o minutos o horas, solo que la estoy diciendo en este momento. Luego dice, vas a jugar básquetbol después de la escuela. Es decir, tienes planeado jugar después de la escuela. Y por último, ¿qué vas a almorzar hoy? Es decir, ¿qué planeaste? ¿Qué empacaste? ¿En qué pensaste? Todo tiene que ver con un plan que ya esté hecho. Muy bien. Ahora vamos a hablar de algo que se llama arrangements. Arrangements tiene que ver con algo que ya agendaste, algo que ya planeaste también. Y vamos a decir que se puede utilizar el presente continuo, o sea, el verbo to be más el que termina en ing, que es curioso porque, aunque sería andoendo, también significa ir a. Ahora, por ejemplo, me voy a reunir con mi mamá en el aeropuerto mañana. Es posible que digas, me estoy reuniendo con mi mamá en el aeropuerto el día de mañana, pero es más común que digas, me voy a reunir o me reuniré con mi mamá en el aeropuerto mañana. Sucede que lo puedes expresar con el presente progresivo. Si yo traduzco esta oración al español sería, me estoy reuniendo, pero como es mañana, me reuniré en español. En inglés sí se puede dejar de esa manera. Por ejemplo, nuestros padres, nuestros padres nos visitan en Navidad, nuestros abuelos en este caso, voy a mirar acá para leer mejor. Por ejemplo, nuestros abuelos nos visitan en Navidad, lo siento, no me puedo quedar hasta tarde en la escuela. Mañana juego tenis con esta persona, voy a jugar tenis con esta persona. Eso quiere decir que es un plan que ya he hecho, que también lo puedo expresar entonces en presente progresivo. Luego dice, mi hermana va a ir al dentista mañana. Este is going to es de nuevo presente progresivo. Aquí dice, por ejemplo, vas a hacer algo, vas a hacer algo el domingo en la mañana, vas a hacer algo. Pero si yo lo traduzco de nuevo, dice, estás haciendo algo. Estás haciendo algo el domingo en la mañana es una opción. La otra opción es, vas a hacer algo el domingo en la mañana. Y por último dice, sabes si él va a ir al baile con esta persona la próxima semana. Entonces, en este caso, esas tres opciones, la opción del presente progresivo, la opción de will y la opción de be going to, se utilizan para futuro. Pero también podemos utilizar el presente simple porque estamos hablando de cosas que ya están programadas. Por ejemplo, el avión sale a las tres. Yo no digo, el avión saldrá a las tres porque ya está planeado en una agenda. Digo, el avión sale a las tres y llega a las cinco. No son las tres y no son las cinco. Solo que el avión sale a las tres y llega a las cinco. Eso es el plan. Por eso dice, apúrate, el tren sale en diez minutos. En inglés se debe decir de esa manera. Es posible que en español dices, el tren saldrá en diez minutos. En inglés debes utilizar el presente simple porque ya es algo fijo en una especie de horario, una especie de agenda. Por ejemplo, me voy de Frankfurt a las cinco de la mañana y llego a Nueva York al mediodía del siguiente día. No he salido de Frankfurt, no he llegado a Nueva York, es decir, ambas opciones son para el futuro. Las estoy diciendo en este momento, pero lo utilizo en presente simple porque es un plan, es una especie de agenda. Y al hacer de ese tipo, agendas, planes agendados, estructurados, escritos, es porque esa es la razón por la que debes hacerlo en presente simple. Por ejemplo, dice, ella tiene una cita con el director hoy. O sea, que al ser hoy, todavía no está en la cita, es al futuro, pero se dice en presente simple porque ya está agendada. Dice, no necesitamos correr, el tren no se va, no parte en los próximos treinta minutos. No se ha ido el tren, el tren todavía está ahí, se irá en treinta minutos. Pero en inglés utilizamos el presente simple porque ya es una actividad agendada. Aquí, por ejemplo, dice, cuando empieza la próxima reunión. No ha empezado la próxima reunión. Yo podría decir, ¿cuándo empezará la próxima reunión? Pero debido a que también está puesta como un evento agendado, puedo decir, ¿cuándo empieza la próxima reunión? Entonces, esas son las formas del futuro que vas a revisar, vas a responder en tu examen y nos vemos en la resolución de los ejercicios. Hasta pronto.